Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, bienvenidos sean una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me estuvieron solicitando bastante este análisis de esta youtuber que se llama Somos Unies, espero que lo esté pronunciando bien Si no nada más me voy a referir a como a ellas Ellas al día de hoy tienen 130 mil suscriptores Bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este canal está dedicado a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y bueno en esta ocasión es el turno de este canal Ellas al día de hoy tienen 130 mil suscriptores No dejen de ver el video mis queridos amigos Está bastante interesante Entonces yo por mi parte me voy a suscribir al canal de estas chicas que se llaman Somos Unies Y bueno muchísimas gracias, espero que también ustedes tengan la oportunidad de ir al canal de ellas, que vean su contenido y que se suscriban Vamos a iniciar con el análisis mis queridos amigos Recuerden que la única intención de este canal es motivarlos a todos y cada uno de ustedes Si tienen su canal a que no lo abandonen Si quieren crear un canal a que lo hagan Y bueno también apoyar a todos aquellos youtubers que estemos analizando Y es por ello que les hago una cordial invitación a que se suscriban al canal de Somos Unies Y espero que lo estén pronunciando bien Si no déjenmelo aquí en la cajita de los comentarios Vamos a iniciar con el análisis Recuerden mis queridos amigos que el análisis está dividido principalmente en cuatro secciones La primera de ellas es conocer qué tan activo está el canal La segunda cómo comenzó La tercera conocer cuáles son sus videos más populares Y finalmente hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto están ganando al día de hoy Vamos a iniciar con la primera parte Aquí podemos apreciar que su video más reciente Lo subieron hace dos semanas Tienen 34 mil visualizaciones Se llama Cocinando Comida Coreana Su segundo video más reciente Tiene tres semanas que lo subieron Se llama Calificamos las banderillas coreanas Con más de 74 mil visualizaciones Su tercer video lo subieron hace cuatro semanas Se llama Respondemos a sus preguntas Su cuarto video Disfrutando el ambiente jarocho Con más de 47 mil reproducciones hace un mes Y su quinto video también con el mismo tiempo Se llama Han probado estos esquites Con más de 63 mil reproducciones Aquí podemos apreciar que es un canal que en promedio está subiendo un video por semana Ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene que comenzó este canal Aquí podemos apreciar que ellas comenzaron hace dos años Su primer video se llama Bienvenidos al canal Con más de 186 mil visualizaciones Su segundo video se llama Coreana y Mexicana Con más de 149 mil Y también lo subieron hace dos años Chef Sol prepara comida coreana con más de 209 mil visualizaciones Su cuarto video se llama Nuestra primera vez en lucha libre Con más de 78 mil Y visitamos Costco, Matepec Con más de 153 mil visualizaciones hace dos años Y bueno con esta información podemos deducir Que ellas comenzaron con este canal hace dos años Ahora vamos a ver cuáles son los videos más populares de ellas Y aquí podemos apreciar que su video más popular Lo subieron hace dos años Se llama Por Fin Estamos Juntos Con más de 384 mil visualizaciones Su segundo video más popular Con 351 mil visualizaciones Esto terminó en pelea Su tercer video se rompió la amistad Con más de 306 mil visualizaciones Su cuarto video más popular Ya podemos casarnos con un ranchero Con más de 277 mil Y su quinto video más popular Con más de 260 mil visualizaciones Hace dos años Y bueno es así como acabamos de analizar Este interesante canal Ahora vamos a ver qué información nos tiene El portal de Social Blade Con relación a estas youtubers Antes que nada les quiero recordar Mis queridos amigos Que la información que les muestro Es pública La pueden consultar ustedes directamente En el portal de Social Blade Y aquí podemos apreciar primeramente Que ellas al día de hoy Tienen 69 videos en este canal Tienen 130 mil suscriptores Aquí nuevamente les quiero hacer Una cordial invitación Mis queridos amigos A que vayan al canal de estas youtubers Que se suscriban Que vean su contenido Recuerden que es una de las principales Misiones de este canal Apoyar a todos aquellos youtubers Que estemos analizando aquí en mi canal Ellas al día de hoy superan Los 9.6 millones de reproducciones El país donde se creó el canal Es en México El tipo de canal es Viaja Y se creó el 11 de enero del 2019 Se encuentran en el ranking 4604 en México Aquí podemos apreciar Que en los últimos 30 días No se han suscrito a su canal Por eso es nuevamente aquí Que les hago una cordial invitación A que apoyemos a estas youtubers Y con relación al número de visualizaciones Al día de hoy Tienen 182 mil visualizaciones Un poco más Y se han incrementado En el último periodo En un 270% Vamos a hacer el cálculo Mis queridos youtuberos Para conocer cuánto está ganando Aproximadamente estas youtubers Sin antes invitarlos A que se suscriban a este su canal Cuánto gana mi youtuber favorito Que me apoyen a llegar A los 100 mil suscriptores Al día de hoy Tengo 23 mil 500 Espero contar Con el apoyo de todos Y cada uno de ustedes También al mismo tiempo Los quiero invitar A que vean Mi demás contenido Al día de hoy Tengo más De 650 videos disponibles Para todos Y cada uno de ustedes Si no está su youtuber favorito Déjenme en la cajita En los comentarios Y créanme que les respondo A todos Y cada uno de ustedes Y bueno también Los quiero invitar Mis queridos amigos Que me apoyen En mi página de facebook Me pueden encontrar Como cuánto gana Mi youtuber favorito También los invito A que me apoyen Que sigan mi página Que me apoyen A llegar a los 10 mil seguidores Al día de hoy Tengo un poco más de 300 Espero contar Con el apoyo De todos Y cada uno de ustedes También los invito A que me dejen Algún comentario O bien Alguna recomendación De cualquier otro youtuber Que quieran que analicemos Y con gusto Lo vamos a analizar Aquí en mi canal Vamos a hacer el cálculo Mis queridos amigos Para conocer Un aproximado De cuánto están ganando Estas youtubers Antes que nada Les quiero recordar Que el cálculo Que voy a hacer A continuación Es mera especulación Aquí ya ingresé Aquí ya ingresé El número total De visualizaciones Que se han obtenido En los últimos 30 días Lo vamos a dividir Entre mil Porque recuerden Mis queridos amigos Que youtube Le paga A todo creador De contenido Por cada mil visualizaciones Es por ello Que se tiene que dividir Entre mil Y nos da un total Es el canal Para los anunciantes Teniendo en consideración Los puntos anteriores Puede que el cpm De esta youtuber Ronde entre los 3 y 4 dólares Por cada mil visualizaciones En esta ocasión Lo vamos a multiplicar Por 3.5 Lo cual quiere decir Que según mis cálculos A ellas les estarían pagando Alrededor de 3.5 dólares Por cada mil visualizaciones Y nos da un total De 319 dólares Lo que según mis cálculos Estarían ganando Estas youtubers Por tener Un poco más De 182 mil visualizaciones En los últimos 30 días Vamos a validar Que el resultado Del cálculo Cumpla con estas dos condiciones Aquí podemos apreciar Que nos dice El portal de Social Blade Que lo mínimo Que pueden ganar ellas Con este número De visualizaciones Son 46 dólares Al mes Como mínimo Y como máximo 730 Y como pueden apreciar El resultado del cálculo Está dentro De estos dos valores Lo cual quiere decir Que cumple con esa condición Y aquí quiero hacer Un pequeño paréntesis Amigos Miren Si me permiten Darles un consejo Aquí podemos apreciar Que ellas A pesar de tener Más de 130 mil Suscriptores Tienen 69 videos En prácticamente Dos años La verdad Que se me hace Muy pocos videos Para el tiempo Que tienen Subiendo videos A este canal Y es por ello Que están ganando Muy poco Creo que el éxito En todo canal Creo que a mí Me está funcionando Bastante bien Es que suban Contenido Frecuentemente Entonces si tú Entonces si tú Estás viendo Este video Y quieres tener éxito Te invito A que subas Contenido Lo más frecuente Que puedas Por ejemplo Yo estoy subiendo De 5 a 6 Videos diarios Todos los días Sin excepción Tengo aproximadamente 4 meses Con mi canal Y tengo más De 650 videos Imagínense Entonces El éxito Va a depender Mucho de la constancia Y perdón Por decirles esto Pero es lo que a mí Me ha resultado Bastante Entonces lo vamos A convertir A pesos mexicanos Recuerden mis queridos Amigos Que este canal Está creado En México Y bueno 319 dólares En pesos mexicanos Serían alrededor De 6348 pesos Menos impuestos Recuerden mis queridos Amigos Que todo creador De contenido Independientemente Del país En el que se encuentre Estamos obligados A pagar los impuestos Correspondientes Si les gustó Este análisis No se les olvide Suscribirse Y apoyarme En mi canal Cuanto gana Mi youtuber favorito También en mi página De facebook Me pueden encontrar Con el mismo nombre Y también me gustaría Que apoyaran A este canal Que somos Unis Que le apoyemos Con nuestras visualizaciones Y con nuestra suscripción Muchas gracias amigos Y nos vemos En un próximo video